hola qué tal un gran saludo y bien dispuesto para todos bien continuando con el sistema de facturación creado en Excel con MariaDB como base de datos hoy trabajaremos con las configuraciones del sistema para ello vamos a trabajar con lo siguiente primeramente inicio del sistema el cual servirá para borrar la información que ya dispone cuando se envíe a un cliente esto con la intención de que tenga información propia del cliente también vamos a trabajar con las configuraciones del negocio o empresa también de documentos tales como factura de venta compras notas de crédito ajustes a los iniciales y demás en este caso nos referimos a la numeración o correlativa de cada uno de esos documentos también tenemos los motivos de ajuste dado que vamos a ajustar inventario del producto esto será de forma separada es decir cada producto tendrá un motivo por el cual se está realizando dicho ajuste por lo tanto necesitamos incluir o bien registrar los motivos de ajuste y estos estarán relacionados con el tipo de movimiento bien sea para entrada o salida también vamos a trabajar con el tema de usuarios para registrar y modificar los usuarios con sus respectivos privilegios o bien finalizando la presentación vamos a abrir nuestro Excel el cual ya está listo procedemos a acceder con el usuario administrador colocamos la contraseña del administrador accedemos y listo muy bien este tiene entonces todos los privilegios para usar el sistema en este caso vamos a trabajar primeramente con el botón inicio de sistema este servirá para eliminar repito la información confirmamos en este caso nos pregunta si deseamos procesar los datos es decir eliminar la información confirmamos que sí como este usuario administrador tendrá los privilegios para trabajar con estas configuraciones será el único que podrá acceder a esta opción muy bien ya hemos visto que nos muestra el mensaje con la información datos procesados satisfactoriamente ya se ha eliminado la información el botón de backup estará inhabilitado dado que este banco se hará de forma manual en este caso este servidor estará conectado cuando tenga los permisos del cliente para poder realizar la copia de seguridad cada cierto tiempo para así entonces mantener un respaldo en caso de que existan algunos problemas como registro información en donde se esté registrando la información pero existe una falla entonces es importante que exista una copia de respaldo muy bien esta copia de seguridad se hará de forma manual repito por lo tanto el botón backup estará inhabilitado incluyendo el usuario administrador configuraciones usamos el botón configuraciones y aquí tenemos la información que corresponde a los datos de la empresa tales como rift o dni el nombre o razón social la dirección correo electrónico el teléfono local o móvil y el contacto también tenemos la pestaña de configuraciones adicionales en donde vamos a trabajar con en este caso el separador decimal este va de la mano con la configuración regional del windows en donde si el separador de miles es el punto entonces el separador decimal es la coma y viceversa si el separador de miles es la coma entonces el separador decimal será el punto en este caso vemos también que vamos a colocar el número de decimales o máximo tres decimales aquí lo podemos colocar tanto para las cantidades como también para los valores o bien para los importes y aquí nos muestra el formato cómo va a quedar dichos formatos cuando coloquemos dichos separadores en este caso los números decimales tenemos también el impuesto valor agregado en este caso he colocado 13 que es un valor porcentual de 13% se puede cambiar al 12% dependiendo como este dato no varía con tanta frecuencia este será una única vez que se haga y luego si existe la posibilidad de que se cambie entonces se puede hacer esto no afectará la información antigua se va a actualizar y para verificar la abreviatura del impuesto según el país puede ser un y se ven creo entender que existe en mi gb entonces se colocará la abreviatura correspondiente en mi país venezuela se coloca iba impuesto valor agregado por esa razón colocamos iba número correlativo este número correlativo es genérico es decir funciona para todos los documentos independientemente de factura de compra ventas a lo inicial y demás todo este número correlativo funcionará para todos porque esto va de la mano con la información que vamos a manejar para luego entonces realizar las consultas en el cardes en donde necesitamos un número correlativo único para todos y dado que dicho reporte requiere de un orden ascendente necesitamos un único número que sea para todos los documentos por esa razón estamos registrando número correlativo general es decir general para todo documento vemos el formato que vamos a colocar y aquí vemos una muestra de cómo va a quedar los documentos vemos la abreviatura el formato que va de la mano también con el número correlativo este número que aparece aquí es una muestra pero va de la mano con este que tenemos aquí y vemos también el símbolo de la moneda símbolo el cual va a aparecer en todos los documentos tales como facturas de venta compras y demás vemos también la clasificación a veces la cual también se puede modificar para que nos sirva en el caso de que queramos ver dicho reporte y que tome esos valores en la clasificación a b y c respectivamente y aquí vamos a ver los motivos en los cuales vamos a registrar los motivos locales estamos realizando los ajustes para entrada y salida podemos hacerlo según el tipo de movimiento y los documentos lo vemos por acá como vemos todos estos documentos tienen un número correlativo que inicia a partir del número uno pero también de forma independiente puede tener su número correlativo vamos a hacer la prueba para esto iniciamos con el número que sería el correlativo pero en este caso separador decimal dejemos en la coma porque estoy usando un sistema operativo en donde mi separador decimal es la coma y el de miles es el punto por lo tanto lo dejo así si yo realizo el cambio para que sea la coma como separador decimal podrá notar que la muestra me dice que el separador de miles es la coma ahora y el separador decimal es el punto dado que estoy colocando punto como separador decimal volvemos a colocarlo a su estado original y vemos una vez más coma punto para miles punto para miles punto para miles y coma para separador decimal muy bien si colocó dos decimales decimales para las cantidades vean que aquí aparece para las cantidades también dos decimales si queremos que sean números enteros podemos dejarlo con números enteros no afecta lo ya registrado porque esto será para visualización así como también cuando se registre si ya se registró con números enteros entonces se quedará con números enteros lo que vaya a registrarse con números enteros más sus decimales entonces se va a registrar con sus decimales correspondientes siempre y cuando se mantenga el número de decimales para las cantidades recomendarle que una vez hechos estas configuraciones no se vuelvan a realizar a menos que existan las necesidades por supuesto vemos también lo que es el impuesto al valor agregado el cual en este momento tiene el 13% veamos si podemos mostrar el formato de la factura en este caso el formulario de factura vemos aquí el impuesto del 13% muy bien pero si cierro una vez más configuraciones busco en el impuesto colocó 12 editamos una vez más formulario de compras y podemos ver que aparece ahora 12 por ciento como impuestos verán también podemos colocarle en configuraciones fin ve creo que es así en otros países veamos si funciona y se ve veamos si funcionan compras y podemos ver que aparece y gb listo podemos revisarlo una vez más quitamos revisamos revisamos una vez más y vemos el impuesto valor agregado o bien y gb para otros países verdad y su 12% muy bien cerramos el formulario una vez más configuraciones y podemos hacer también lo siguiente podemos colocar como número correlativo 1000 en caso de que si se manda a otro cliente por supuesto este va a tener un correlativo ya interno debe entonces mantenerse el número correlativo para que sea salte al siguiente por lo tanto vamos a colocarle el número correspondiente para que a partir de ese número inicio entonces los registros de la información formato de un formato que tiene vamos a colocarle 1 2 3 4 5 6 7 8 dejemos en 8 y puede ser soles soles verdad en caso de que sean soles revisamos una vez más compras y aquí vemos los cambios aunque aquí deberíamos verlo cuando se mande a imprimir en la factura podemos verlo también cuando se mande a hacer los reportes eso lo vamos a ver justo después que terminemos de realizar los procesos de compras ventas y demás que más configuraciones vamos a configurar también el tema de los datos de el negocio aquí vamos a colocar la información repito de razón social dirección correo teléfono local móvil y al contacto en caso de que se requiera también modificar al tema de los documentos también se puede hacer de forma independiente imaginemos para la orden de compra colocaremos mil tres mil utilizamos lo cambio entonces se hace de forma independiente para este que sea 500 compras este tendrá 200 y este último puede tener 3000 fíjense que en la parte que vemos a continuación aparece el formato con el que se va a registrar cuando se realice la operación correspondiente listo, aquí vemos entonces que nos dice 3000 perfecto, vamos a editarlo listo, esta sería entonces la información que hemos configurado de los documentos recuerden esta información que se va a configurar de forma independiente para los distintos movimientos una vez ya realizado podemos entonces también trabajar con el tema de los motivos vamos a registrar en caso de que sea salida puede ser el robo puede ser una razón puede ser dañado verdad también para que sea salida en caso de que sea una entrada por motivo por puede ser una promoción una donación o simplemente porque bueno podemos colocar esos motivos vamos a colocar donación pero que si se escriben y colocamos como ajuste de entrada motivos para ajuste de entrada ok dejaremos con esto y podemos revisar en logística ajuste de entrada y revisemos motivo vemos donación para el caso de ajuste por salida revisamos motivo y vemos robo y dañado listo una vez más configuraciones regresamos y aquí entonces vamos a encontrar el tema de la clasificación a veces aunque esto podemos configurarlo cuando tengamos información para luego entonces regresar las pruebas con ese reporte de clasificación a veces y así entonces según el tipo podemos decirle entonces que puede ser un tipo de número podemos configurar pero podemos hacerlo cuando tengamos ya información muy bien cerramos entonces y listo ya con esto terminamos con el tema de las configuraciones configuraciones de sistema ahora vamos a registrar un nuevo usuario tenemos el usuario admin que es el que en este caso este servidor lo suyo va a seguir manteniendo y para que cuando se mande la información en este caso que se vaya a borrar este siempre se mantenga ahora vamos a registrar uno nuevo vamos a colocar luis beltran luis beltran un departamento tenemos el departamento sistema siempre servirá este departamento para el administrador por tanto éste se va a mantener sistema pero tenemos tenemos uno nuevo que se llama logística colocamos logística y lo como abreviatura registramos seleccionamos y este será el departamento para el usuario luis beltran en este caso como usuario vamos a colocar lb y una contraseña sencilla procedemos a registrar procedemos a registrar me mando un mensaje diciendo que debo seleccionar al menos un privilegio muy bien como éste no tendrá otro privilegio más que simplemente registrar productos proveedores y clientes vamos a darle estos privilegios ok de mantenimiento listo esto corresponde tanto para aquí salí disculpen ustedes luis beltran este servirá para no solamente registrarlo sino también para hacerle la actualización en caso de que lo requiere la actualización en caso de que lo requiere o bien procedemos a registrar y listo ya tenemos el nuevo usuario luis beltran vamos a salir e ingresamos con el nuevo usuario luis beltran y si pulsamos los botones ya notamos que no podemos trabajar con inicio de sistema bajo configuraciones y usuario y si revisamos compra tampoco lo podemos trabajar solamente nos permite trabajar con mantenimiento específicamente productos proveedores y clientes o bien regresamos regresamos con el usuario administrador podemos filtrar seleccionar y podemos cambiar los privilegios en este caso vamos a incluir que tenga también las opciones para salud iniciales ajuste de entrada ajuste por salida ok una vez más accedemos con luis beltran su contraseña y revisamos no tiene para configuraciones administración y demás mantenimiento si compra no ventas tampoco pero si para logística no tiene para reportes y tampoco para las cuentas cuentas por cobrar cuentas por pagar listo con esto entonces ya hemos visto que podemos con el usuario administrador poder realizar las configuraciones del sistema para no solamente para iniciar el sistema borrando la información sino también para realizar las configuraciones correspondientes de la empresa el uso interno de nuestra aplicación también vamos a hacer que pronto pronto trabajemos con el tema de las imágenes para que se incluya el logo de la empresa cuando se mande la factura a imprimir eso por supuesto está en planes para que este funcione muy bien estamos ya con esto también tenemos para los usuarios para darle sus privilegios cuando se registre o también editarlos en caso de que se requieran ya con esto entonces ya terminamos con la presentación de las configuraciones del sistema para el próximo video vamos a hacer el mantenimiento en este caso vamos a registrar productos proveedores y clientes para así entonces tener información básica y así poder entonces trabajar con las entradas salidas y demás muy bien no me queda otra cosa más que darles las gracias a todos por sumar la atención y nos vemos en una próxima oportunidad mi respeto para todos hasta entonces nos vemos en el próximo video